Oye, a ver, ¿qué pasó con mi prima hermana, New York? Ya ves que el fin de semana estuve en Lagunilla, mi barrio, y los comentarios, pues no fueron tan buenos. Algunos dijeron que había quedado un poco a deber. Que cómo se atrevía a criticar a Irina después de que ella se subió al escenario de Lagunilla, mi barrio, y la verdad es que dicen que no bailó absolutamente nada. Pues no se va a quedar callada y se defiende, checa de qué manera. Segundo punto. Ay, este me encanta, me gusta. ¿Quién dijo que yo estoy compitiendo? No, mi amor. Claro que hay una gran diferencia de edad. ¿Cree que me van a ofender por eso? Pero si yo digo que tengo 56 años, no lo tienen que repetir ustedes. Eh, claro que hay una diferencia de edad y de experiencia total y absoluta. Pero nadie está compitiendo, yo no estoy compitiendo con Irina. Eso lo inventaron ustedes de sus bocas y de sus mentes promiscuas y enfermas que andan tratando de picarme a mis bobitas. Les falta demasiado colmillo. Y el hecho de que les esté respondiendo, primero que nada, no es por ustedes, yo las hubiera ignorado. Es por mis bebeníos. ¿Qué pensaron ustedes? Que yo con lo vieja que estoy me iba a poner en la agonía a mi barrio a hacer acrobacia, a mirarme de cabeza y a remenearme y a perrear y a tirarme del piso para que Irina viera cómo se... Pero ¿de qué tamaño es el cerebro de ustedes? ¿De verdad que tienen la mediocridad tan avanzada como para pensar que una vieja como yo se va a poner a demostrarle nada a Irina y a competir con Irina? Pero eso lo pueden pensar ustedes que son unas, como dice el público, pendejas. Yo no, mi amor. Yo fui a hacer lo que mi productor que me contrató me pidió. Le pregunté, señor, ¿usted qué quiere que haga? Lo mismo, mi amor, y te voy a agregar en escenas. Porque también te quiero actuando. Eso fue lo que pidió el jefe, el que paga. Ok. Tiene un punto, ¿no, Gus? ¿Cuál? O sea, no tiene la edad como para hacer lo que estaba haciendo en Aventurera. Hace muchísimos años. Yo les dije también aquí, o sea, no podíamos esperar. Claro, o sea, se ve espectacular a sus 56 años, pero pues tampoco ya no tiene la fuerza ni la vitalidad para hacer lo que hacía cuando estuvo en Aventurera. Ahora, yo creo que ella sí tiene las bases y el conocimiento para hablar de lo que ha hecho Irina Baeva en el escenario. O sea, no era de que, ah, sí, ahora yo voy a hacer esto y voy a bailar. No, no era competencia. Ahora, este, lo que pasa es que la gente pensó que New York iba a salir a callar bocas, ¿no? De todo el mundo. Ajá. Y pues no. No, pues no, no lo hizo, pero tampoco hizo malas cosas.